Oración para derrotar las obras de Satanás Ofrecimiento diario Oh Divino Padre Eterno, en unión con tu Divino Hijo y el Espíritu Santo, y por medio del Inmaculado Corazón de María, te suplicamos destruir el poder de nuestros peores enemigos, los espíritus malignos, especialmente los espíritus de oscuridad, maldad, violencia y muerte que vagan por todo el mundo. Y de cualquier otro poder que no provenga de ti. Arrójalos a las cavernas del infierno y encadénalos ahí para siempre. Toma posesión de tu reino, pues ha sido creado por ti y muy justamente te pertenece. Padre Celestial, concédenos el dominio reinante del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Y con esa intención, a través de nuestra Santísima Madre, te ofrecemos todas nuestras actividades, nuestros trabajos, oraciones, cansancios o fatigas, nuestra cruz de cada día. También, todos los méritos de nuestras oraciones y buenas obras, los unimos a los méritos infinitos de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, pasión y muerte, y a los méritos del Inmaculado Corazón de María. Tómalas, Padre, a través de las manos purísimas de María, para que tú construyas esos muros protectores contra nuestros enemigos, y nos impulses a orar cada día más y mejor, para que se cumpla en todo y en todos tu divina voluntad. Con cada latido de nuestro corazón y con cada respiro, repetimos esta oración, por puro amor a ti. Amén.